Estoy pensando en ti Recordar es vivir Me acuerdo de tus besos También de las caricias Que tú me hiciste a mí Mis amigos se van Yo me quedo muy solo Donde te conocí Y en donde te perdí Y aún yo pienso en ti Mi rostro envejeció Y yo sigo tomando Mi cuerpo se acabó Con este cruel dolor De estar pensando en ti Mis amigos se van Yo me quedo muy solo Donde te conocí Y en donde te perdí Y aún yo pienso en ti Mi rostro envejeció Y yo sigo tomando Mi cuerpo se acabó Con este cruel dolor De estar pensando en ti